Mi nombre es Brian Rivera, tengo 19 años y nací en la ciudad de Aguascalientes. Soy director general de Team Model México. Y bueno, el objetivo principal de Team Model es desarrollar a jóvenes de nuestro país desde cortas edades para que se puedan ir induciendo en el ámbito de lo que es el modelaje, pero de una manera sana, con una convivencia entre puros jóvenes de su misma edad. Si quieres formar parte de nuestro gran equipo, las puertas están abiertas para ti. Inscríbete hoy mismo en direcciongeneral.teammodelmexico.com.mx y visita nuestra página web en www.teammodelmexico.com.mx Los teléfonos son 449-259-7456. Vive tus sueños. ¡Suscríbete al canal!